No, nunca lo dijimos así, al contrario, yo lo he dicho, decir que al haber ganado Correo en el Estado, es decir que ya se ganó el estatal, eso yo creo que es una falta de respeto a la militancia, en ningún momento lo expresé, no sé por qué ha de andar nervioso el diputado, pero más que nada, repito, sí es un antecedente, sí es un camino en el cual la dirigencia quiere un cambio, eso es definitivo, es un antecedente y así siempre lo he hablado, pero definitivamente que de llegar a ser candidato tenemos que ganarnos la confianza de la gente, la confianza de los militantes, pero sobre todo, repito, en base a un tema serio, a un proyecto que le dé causa y rumbo al Partido de Acción Nacional aquí en el Estado, repito, si no hacemos eso, si no levantamos expectativa, si no demostramos en el terreno de la campaña que somos la mejor opción, pues definitivamente no vamos a tener la posibilidad de ganar, pero si lo hacemos, como estoy seguro que así va a ser, que vamos a plantear un proyecto joven, un proyecto renovador, un proyecto que incluya al partido, nuevamente con los estratos sociales, que eso para mí es el punto clave de esta elección.